Y desde PP ha afirmado que esta ley no pasará el filtro del Senado, la justicia, la Unión Europea y la calle. Escúchalo. Termino, Presidenta. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No puede saltarse la Constitución así y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Pero lo más importante, esta ley no pasará ninguno de esos filtros, pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Bueno, de momento han aprobado una ley totalmente ilegal, el señor Fijo. Una ley donde el abogado mayor del Congreso, estamos esperando todavía ver el informe que dio cobertura jurídica para la tramitación de esa ley en la mesa del Congreso. Por cierto, si en la mesa del Congreso el Partido Popular votó en contra. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta al señor Luis Lozada. Si en la mesa del Congreso el Partido Popular votó en contra para tramitar esa ley, por cierto, una ley que todavía habría que ver si se han cumplido los requisitos legales para hacerla según las formas, ¿por qué ahora en la mesa del Senado van a votar a favor para tramitar la ley? Si es una ley abiertamente anticonstitucional, no tendría que coger el Senado y decir, no se tramita esta ley, se la devuelven al Congreso diciendo, esta ley para tramitarla necesita una reforma constitucional. Eso sería lo que tendría que hacer, porque tiene competencias el Senado, porque no se va al conflicto institucional, porque no se va a ese conflicto, que no estamos en un gobierno Felipe González-Arnal, que no estamos en un gobierno normal, estamos ante un gobierno donde toma directamente o actúa como la mafia. Yo creo que el Partido Popular tiene la esperanza y la expectativa de que sea Luxemburgo quien le resuelva la patata caliente, pero en mi opinión es un análisis equivocado, porque Luxemburgo no va a solucionar ningún problema que los nacionales no quieran solucionar. Entonces, ¿existe margen por parte del Senado para encontrar una solución? En mi opinión, sí, porque, fíjese, resulta que el letrado del Congreso ahora tiene una contingencia judicial por haber hecho de firmón, porque es evidente que la amnistía es inconstitucional. Bueno, y usted firma lo que le manda su jefe, que es Sánchez, en vez de obedecer a la Constitución, que es a quien se debe, pues se sienta en el banquillo y da esas explicaciones. Bueno, pues ahora resulta que a lo mejor el responsable del Senado también se va a encontrar con la misma contingencia, porque el Partido Popular en el Senado, es decir, los responsables de la mesa del Senado, que tienen que calificar el proyecto y que observan que claramente es inconstitucional y que por lo tanto no cabe su tramitación, ¿por qué no se veta desde antes y se remite diciendo, oiga, yo no puedo tramitar este proyecto de ley porque es abiertamente inconstitucional? Bueno, para mí es una incógnita. La única explicación es que el Partido Popular cree que va a votar que no, porque le doy trámite y voto que no porque tengo mayoría en el Senado, volverá al Congreso como es el trámite habitual y luego ya, cuando se termine por aprobar, habrá un juez que lo lleve a Luxemburgo, patata caliente para el Supremo, que a su vez hará patata caliente a Luxemburgo y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que me soluciona el problema. Oiga, las instituciones europeas están muy bien, probablemente va a ser el íter que va a ocurrir, pero yo creo que Bruselas y en general las instituciones europeas no se van a movilizar si al nacional no se moviliza. ¿Por qué me voy a complicar yo la vida si a usted no le importa demasiado? Esa creo que es la filosofía. Entonces, me parece que es una posición timorata por parte del Partido Popular que es verdad que ha sido muy fino interpretando la legislación, pero yo creo que ha sido tan burda la inconstitucionalidad de la amnistía que ponerse fino me parece que no convenía.